Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios te bendiga hijo